¿Tú no has oído al comisario? Es un asesino peligroso. Ya sabes, si lo ves, lo chapas, de directo a la policía. Bueno, ya, bueno, ya, ok. Charo, yo no mato ni una moca. Bueno, Álvaro Huertucho, yo la ves. ¿Y los dos? No hagas que me arrepiento. Te estás quedando porque... Ya ni sé por qué te estás quedando. Nico, mi amor, te extraño mucho, te quiere Emilia. Ah, qué hermoso. ¿Cómo se nota? Se reconta. Nota que te quieren, ¿eh? Bastante pito. Sí, pero yo no quiero saber nada de esa vieja bruja. Esta mañana, hijita. No se ve nada. Solucionar los problemas de la constructora. ¡Ah! Francesca la llevó a la ruina. Jamás volveré a trabajar para ella. Cris, está viva. Hasta mañanita. Y prohibido soñar con desconocidos, ¿eh? Aunque sean guapos. Aunque sean guapos, señorita. Buenas noches. El mismo comisario lo dijo. Es un delincuente. Es un asesino. ¿Asesino? Entre otras cosas. Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. Y si no se puso violento, es porque estaba atrás de la Charo. Bueno, también esa con tal de mitesas y con cualquier hombre atraca con delincuentes. Soy un cobarde. Yo no pienso la experiencia, mi juventud, mi belleza, acá metido. Como sea, tengo que salir. No sé cómo, pero voy a salir. Tengo que salir de aquí. 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 En la sombra voy a estar. Por favor, señor, quiero salir de acá. No se enteren en mi barrio. En la sombra voy a estar. Por favor, señor, quiero salir de acá. Y Pepe, ¿qué tal tu carta? ¿Cuál carta? Bueno, vino la Tere, Fernanda y los Maldini. Dejaron varias cartas. Ah, sí, sí, sí. La Tere la escribió a don Gil y Fernanda Juan, pero... Yo no recibí ninguna carta. Yo tampoco. Pero... Pero de hecho que nos extrañan. Sí, de todas maneras. ¿Seguro se les sacó el papel? Eso, eso pasó. Ah, sí, sí. Oye, Pepe. Ah. ¿Y si yo te escribo una carta? ¿Y yo te puedo escribir otra carta? ¿Una bien bacán? Ahí está. Ya. ¿Y cómo conseguimos papel? Ni siquiera tenemos lápiz. No modo. Caballero, mamá. Todavía no vayas a entrar. Espérate un momento, ¿sí? Bueno, Gilbertito. Hasta mañana. Hasta mañana, Alejito. Hasta mañana, Alejito. ¿Ustedes qué hacen ahí, Aya? ¡No, no, no! ¿Por qué no se regreso? Tranquilo, viejo, tranquilo. ¿Qué le pasa? Lo que le da bienvenida fue solamente para darles un susto. Sí, tú, mamá. Ya, 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 ya. ¡Macito, mamá, equito! Tranquilo. ¡Váyanse! Quizás sea mejor tomar precauciones. Bueno, lo mejor de todo es que ya no anda por aquí, ¿verdad? Tu ex se encargó de aburrirlo. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a lo mejor vuelve, ¿sí? Y mucho cuidadito se pone violento. ¡Oye! ¡Tú! Hace media hora que estoy afuera ahí esperando. ¡Vete a tu sillón, per... Pero, por favor, señora, me agarra en pijama. ¡Ay, para lo que hay que ver! ¡Vete a tu sillón! ¡Vete a tu sillón! ¡Vete a tu sillón! ¡Vete a tu sillón! ¡Va! Mamá, ¿cómo está la chile? Ay, pobrecita. Está bastante mal. Creo que tiene pesadillas. ¡No! ¡No, Patrick! ¡No me voy a casar con un muertor viviente! ¡No! ¡Ay, pobre mija! Bueno, por lo menos ya tiene a sus poderes nadas. ¡Ay! Ay, Tere, me hubieran dicho. Así también yo les escribía. Ay, Charo, pero todo salió de un momento a otro. Ya los vamos a ir a visitar. ¿Cómo estarán? Van a estar bien. Y estoy segura que pronto van a salir. Bueno, mi papá, don Gilberto, Pepe y Tito, tal vez. Pero Nicolás y Joel no creo. No seas pesimista. Teresa, ellos dos han trabajado de cerca con Ángel Gaviria. Si les dan una condena más larga, ¿qué vamos a hacer? Solo nos queda rezar. Adiós rogando y con el mazo dame. No sabes cómo te extraño, papito. Justo en estos momentos que te necesito más que nunca. Ahora que estoy esperando al hijo del Richard, y no sé si él seguirá con vida. Habla con mi mamita, por favor. Pídele que regrese, mijo. No puedo seguir leyendo. No, no llore, no llore, Gilberto, no llore, por favor, ¿sí? Me vas a hacer recordar a mi hija y no quiero llorar. Yo ya he vivido los mejores momentos de mi vida. No me importaría ir a reunirme con mi palomita. Oye, no digas eso. Nosotros nos vamos a ir muy pronto de aquí. Además, acuérdate, tú vas a ser abuelo y tu hija te necesita. Es lo único que alienta mi vida. Pero no creo que me quede mucha vida para volver a ver la luz del sol. Oye, viejo de mal agüero, te prohíbo que hables así. Tenemos muchos años por delante todavía tú y tu hija. ¡Silencio! ¡Déjame dormir, viejo! ¡Vamos! Alejito, ¿qué quieres? Escúchame, por favor. Si ves que no me levanto, no llames a nadie. Déjame ir, no más. ¿Sabes qué? No quiero hablar más contigo. Tú eres un pesimista. Hasta mañana. Ay, palomita, si es tu voluntad llevarme contigo, llévame no más. Estamos solas, serie. Vamos a tener que ponernos a trabajar para salir adelante. Sí. Nuestros hombres no están. Algo tenemos que hacer. Bueno, tú no te preocupes porque estás embarazada. Charo, estoy embarazada, pero no estoy muerta. Yo puedo trabajar. Bueno, igual hay que buscar algo que no le haga daño a la criatura. ¿Y qué piensas hacer? No tengo idea. Mañana mismo me pondré a pensar qué podemos hacer para salir adelante. Probablemente no los veremos en un buen tiempo. Querido amigo Pepe. Te escribo esta hermosa carta para decirte lo mucho que se te extraña en el barrio. Espero que tus días en el penal pasen pronto y puedas volver a divertirnos con tus mil y uno ocurrencias. Salud, compadre. Salud, compadre. Salud, compadre. Y espero se solucione pronto. Ya quiero verte de nuevo en la azotea. Con una chela en una chica en una chica en la otra. Porque esa es tu vida, compadre. Esa es tu vida.